de la situación de las cárceles en muy grave. Y yo no veo en el Estado de México a ninguno de los candidatos, ahorita que hacemos un resumen de sus principales planteamientos de campaña, que se ocupen de las cárceles. De hecho, no tengo en la memoria algún recuerdo, alguna nota, alguna referencia de que algún político lo asuma como un compromiso de campaña. Y creo que las cárceles no nos importan. Y me parece gravísimo, porque refleja una manera de ser, una falta de atención por parte de autoridades y del público y de los ciudadanos, un desdén por lo que ocurre ahí. Y se dan cosas muy paradójicas, Héctor, porque por un lado utilizamos la prisión como sanción de manera intensiva. Somos de los países que más población tiene en reclusión. Más del 95% de las sentencias implican cárcel. No importa que sea un delito menor. Entonces, como la respuesta más extrema del Estado mexicano, que es privar de la libertad a una persona, se usa con bastante ligereza, por ponerlo de alguna manera, pero no nos hacemos cargo de las consecuencias. Eso que quiere decir que deberíamos estar velando por los derechos que los internos sí conservan. Se privan de algunos derechos, pero sí conservan otros quienes están en prisión. Y no nos estamos haciendo cargo de eso. Algunos datos, Héctor. Sí, por favor. Los diagnósticos que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos hablan de que alrededor del 65% de los penales en el país hay autogobierno. Esto quiere decir que los propios grupos criminales llevan el control de la prisión. Eso se explica por falta de recursos. Mira, por ejemplo, el caso de Topo Chico, luego del evento donde fallecieron en el 2016 alrededor de 50 personas, luego de un incidente muy, muy importante, pues quedaba claro que el personal de custodia es muy insuficiente. Muy, muy insuficiente. Me parece que la población penitenciaria es de alrededor de 4 mil internos. Entonces, la relación custodio-internos es de 100 por cada, 100 internos por cada custodio. Es imposible. Es imposible que puedas tener control de algo. Entonces, cuando faltan recursos, cuando no hay interés, pues entonces el control que los grupos criminales pueden hacer de la prisión resulta hasta funcional, en frente a este desdén. Entonces, cuando no hay suficientes recursos, personal de custodia, entonces los grupos criminales, un grupo criminal hegemónico se hace cargo del penal. Y después del incidente de Topo Chico se vieron cosas increíbles, increíbles, Héctor, de cómo se vivía adentro, de cómo hay un control del grupo criminal, se extorsiona, se maltrata. Realmente tratos inhumanos, degradantes, que no nos importan, Héctor. Eso es lo que me preocupa. ¿Dónde está un candidato que diga mi agenda es poner control? Porque es una manera de fortalecer, un camino para fortalecer instituciones en materia de justicia penal. Entonces, empezar por los penales, darle atención a los penales. Porque creemos que la violencia que se da dentro de ese entorno no nos afecta y se nos regresa. Te puedo decir que se nos regresa. Sí, porque si no se pone atención, ahí te interrumpo, Edna, si no se pone atención desde un principio, además de las promesas de campaña y una vez entrada en gobierno, les estalla. Les estalla la bomba en algún momento. Pero no se resuelven las cosas. Y no se resuelve. Mira, en el gobierno del presidente Calderón se respondió al problema de sobrepoblación de los penales construyendo. Entonces, se construyeron penales federales. Había muy poca capacidad instalada para tener internos sentenciados por delitos federales. Entonces, se generó un esquema de asociación público-privada y hay algunos ceferezos, o sea, los centros federales, que operan bajo contratos de prestación de servicios. Entonces, ahora tenemos una realidad dual. Por un lado, penales estatales con sobrepoblación. Con autogobierno, con condiciones infrahumanas. Y por un otro lado, una inversión muy, presumimos que es muy grande porque no conocemos el dato. Hemos estado pidiendo información de cómo fueron esos contratos, qué cantidades se involucran, porque lo estamos pagando los mexicanos a final del día. Entonces, ahora tenemos centros federales de estos esquemas de prestación de servicios que están abajo de su capacidad instalada, que invirtieron en una gran infraestructura. O sea, son penales que tienen una inversión importante en cuestiones tecnológicas, pero decirte que los internos no necesariamente están mejor. O sea, pasamos de una privatización donde los grupos criminales tienen el control de la prisión a estos centros donde la iniciativa privada participó en la construcción, en la gestión y en la prestación de algunos servicios. No tengo ningún prejuicio, al contrario, en la inversión de privados. Pero te quiero decir que presumimos que sale caro cada interno en estos centros. Y que un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, pues acá tampoco se resuelve el problema de fallas en el respeto a los derechos humanos. Inadecuadas condiciones de dormitorios y celdas, drenaje obstruido, inadecuada ventilación en lugares de altas temperaturas, comida insuficiente y de mala calidad, hacinamiento de dormitorios. O sea, encontraron problemas aún en estos centros súper modernos. Y ya para concluir, Héctor, decirte que hay lugares para que los internos puedan tener actividades deportivas, pero luego por falta de custodios, los internos permanecen en sus celdas hasta casi todo el día. Hay testimonios realmente que parten el corazón. Y yo sé que habrá gente que opine que quien es un criminal debe pagar y que no se debe tener consideración a sus derechos humanos. Y yo creo que esa concepción es muy equivocada. Y que el Estado mexicano está para civilizar, no para la ley de tal león como algunos quisiéramos. Entonces considero, Héctor, que este tema sí debe estar en la agenda. De los candidatos en los estados donde habrá elecciones, el Estado de México tiene un problemón en materia de seguridad y los penales tienen un problema en sus penales. Es el Estado con más sobrepoblación a nivel agregado. Entonces llama la atención de que es un tema que no le importe a nadie. Dice Nelson Mandela, conocerás a una nación a través de sus cárceles. Imagínate cómo retratar a este país la condición de nuestros penales. Terrible. Pues Edna Jaime nos da los elementos para hacer la tarea en distintos sectores. Este canal, estos programas aquí en el financiero Bloomberg llegan a muchos sectores y esos sectores son los que en muchas ocasiones tienen acceso a esos candidatos. Cuando estemos de cerca a esos aspirantes a la gobernatura, sin duda que este, el de las cárceles, será uno para preguntarles qué plan tienen, qué programa tienen, qué idea tienen. Ya nos ha dicho, en todas las agendas de los candidatos está el tema de seguridad. Sí. Hay que empezar el de la justicia penal. Hay que, esto es parte del eslabón de la justicia y de la seguridad. Entonces merece la atención, merece atención si los candidatos realmente están comprometidos con mejorar la seguridad por lo pronto en el Estado de México. Correcto. Bueno, esto apenas comienza. Edna, muchas gracias. Gracias, Héctor. Como siempre, un gusto estar aquí. Igualmente, al contrario, qué gusto serías por aquí y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias. A pesar de que durante los tres primeros meses del presente año,